Oye, compadre, esta canción es para cantarla a toda la gente que está dolida Se llama No Puedo Olvidarla, con mucho cariño para usted Los Montaña Todavía, no la he podido olvidar Es inútil, no lo puedo ocultar Fue inhumano, el alejarla de mí Su mirada, empañada, preguntaba por qué fue así Hoy comprendo, para siempre la perdí Y es que no puedo olvidarla, no, tanto la quiero Sufro y me muero por verla una vez más Y es que no puedo olvidarla, no, ni pensamiento Me dice que estaré ya para olvidar Y todavía me duele esconde nada Fue inhumano, el alejarla de mí Su mirada, empañada, preguntaba por qué fue así Hoy comprendo, para siempre la perdí Y es que no puedo olvidarla, no, tanto la quiero Sufro y me muero por verla una vez más Y es que no puedo olvidarla, no, ni pensamiento Me dice que estaré ya para olvidar Y es que no puedo olvidarla, no, ni pensamiento Me dice que estaré ya para olvidar El alejarla de mí Y es que no puedo olvidarla, no, ni pensamiento